Amigos, como pueden notar, ya hay gente frente a Walmart haciendo fila y aún no han cagado en pavos. Vamos a preguntar qué están buscando. Joder, ¿qué usted está buscando? Yo estoy buscando en televisión de 50 pulgadas o una pavosita como la tuya. ¿Sabes qué? Mámate un bicho. Desde muy temprano en la mañana, mamarichos como este vienen a hacer fila para reaccer dos o tres miserables dólares. A veces que estos hijos de puta no tienen nada que hacer. Lo más cabrón que guarden esas boleras como que tenemos allá atrás, no va a poder aguantar a estos anormales cuando quieran entrar por esa puerta. Estos hijos de puta no tienen nada que hacer. Seguimos en el estudio. La verdad es que el nido es un mamá dicho.